Es que hay algo que es muy trascendente para el país que se produce el año 1969, entre el 6 y el 10 de diciembre, esos cuatro días, yo tenía en ese momento 24 años, estaba con toda la fuerza del mundo, sentía que el país no iba bien, no había razones para pensar que los éxitos iban a llegar pronto, sentía que no había tampoco un proyecto definido, metas y objetivos, estábamos muy con las metas vietnamitas, cubanas, metas americanas, nuestro grupo de gente, pero metas nuestras ninguna como país. Había una globalización, para emplear un término actual, absolutamente abierto, sin disposición a nada, criollo, que surgiera de Chile mismo. Entonces, comenzamos junto con un hombre magnífico, de origen árabe, que se llama Don Nagib El-Tit, a intercambiar ideas de este tema. Él era mayor que yo, unos 20 años más que yo. Y entonces, me acuerdo que concluimos los dos, que teníamos que reunir a la gente más inteligente de Chile, suponíamos nosotros, y conversar algo sobre este tema futuro. Y se produjo una invitación a través del Partido Nacional, y nos reunimos en Los Ángeles, arrendábamos un hotel entre todos, cada uno pagó su cuota, cerramos el hotel, estuvimos cuatro días enteros, y de ahí salió entonces un texto muy famoso, que se llamó La Nueva República. Exacto. Ese texto de La Nueva República, tiene, desde mi punto de vista, los fundamentos de lo que fue el país después. Por ejemplo, los fundamentos de la reforma previsional. En esa ocasión, un joven desgarbado, pelucón, con unas cuelleras larguísimas, llamaba José Piñera, llega a hablar sobre su proyecto de la nueva previsión. Llega otro, el doctor Monk, que era hablar sobre la necesidad de alimentar a nuestros niños. Llega, en fin, otro, DASA, a hablar sobre la necesidad del oeste, de no preocuparnos tanto a América Latina, comenzar a mirar el Pacífico. En fin, hay un montón de cosas, y cuando nosotros, de todo eso que se obtuvo, tuvimos que hacer la página de la revista, esta que se llamó El Libro, que se llamó La Nueva República, concluimos que lo más trascendente que venía, al margen de estas reformas previsionales, otras cosas más que podían hacerse, y que era lo más cautivante también, al menos para nosotros, era la conquista del Pacífico. Y por eso entonces, que La Nueva República quedó impresa con la imagen de Chile, y una enorme frecha mirando hacia el oeste. Mirando hacia el oeste. Y esa es la publicación de, que lamentablemente no se han sacado nuevas ediciones, cuesta incluso encontrarla.